Música Antes de comenzar con el vídeo, si queréis comprar monedas os recomiendo IGVAL ya que tienen servicio en español y podéis recibir las monedas al instante tenéis código de descuento y enlace a la web en la descripción Si quieres comprar camisetas de fútbol baratas tenéis esta web que es uno de los sponsors del canal y aquí podéis ver las últimas que he recibido tienen mucha variedad de productos como también camisetas retro que la verdad es que molan un montón y si estáis interesados también tenéis que saber que bueno hacen envíos a todo el mundo y tenéis enlace y código de descuento en la descripción Hoy toca probar a una de las mejores leyendas de todo FIFA 20 Hoy tenemos al gran Pelé Pelé es un jugador que siempre lo he probado yo en todos los FIFA donde ha salido y es increíble vale en todos los FIFA es un jugador espectacular en serio En la descripción os voy a dejar montajes que yo he hecho de Pelé tanto en FIFA 14 como también en FIFA 15 si no recuerdo mal son montajes que está mal que yo lo diga pero molan muchísimo me gustó mucho hacer esos vídeos a ver si algún día vuelvo a hacer ese tipo de vídeos que me gustaba tanto hacer y en serio era todo un espectáculo Pelé y gracias a José Antonio hoy podemos probar a Baby y Pelé vale lo tenemos aquí 91 de media casi 3 millones que le ha costado este Pelé o sea cada Pelé vale hay 3 versiones y este es espectacular vale como todos es que cualquier carta de Pelé va a ser increíble y lo vamos a probar pues bueno con este equipo que veis aquí de verdad muchísimas gracias a José Antonio por dejarme su cuenta y por dejarme probar bueno a este Pelé a ver que cositas podemos hacer con él y no me demoro más vamos ya a buscar partido y a ver si podemos marcar golazos con este Pelé tengo que decir que siempre que he probado a Pelé he marcado auténticos golazos con él así que espero que en este FIFA 20 pues bueno la traición siga mira ahí tenemos a Pelé que bonito por favor Pelé a ver como empezamos bueno chicos hemos empezado bastante bien o sea va un poco pastosillo lo que es el partido lo que estoy notando pero es que madre mía es que le he hecho hasta un caño hasta hasta mi propio jugador chuta madre mía pues yo no sé cómo no ha entrado sinceramente bueno bueno lo intentamos o qué a ver si he aprendido que me he visto algún tutorial ahí al máximo casi meto tijereta bueno bueno de bolea probando ahí al portero bien 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 correr para el rival me gusta esto porque puedo pillarle bueno puedo hacer una contra muy espectacular si no me marca gol encima traspasa el jugador la hostia es Goku ahora no te creo no te creo me ha pegado me ha pegado lo habéis visto me ha dado me ha dado me ha desconcentrado a Pelé a mí también la verdad pero mierda que hostia joder por vaya pase con la tontería venga vamos ya está bueno bueno a ver que se vaya haciendo al equipo y demás primer gol no es que digas dios que locura de gol increíble like todavía no todavía no se merece un like hay que marcar un golazo bueno chicos habrá que poner en práctica un poco lo que es el Kinga de Pelé o sea no sé si habéis visto la película de Pelé si no la habéis visto en serio tenéis que verla porque es bastante buena podéis ver la historia de Pelé y mola muchísimo la película en serio no tío lo ha barrido chaval lo ha barrido muy fuerte no va a ser roja supongo que amarilla ¿no? bueno chicos como los viejos tiempos penalti cuando estoy haciendo un regateando con ¿qué hacemos? pues lo tiramos ahí está a lo panenca y mira esta vez pues lo marcamos oh qué buena no no qué buena no 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 me lo puedo creer no me lo puedo creer de verdad joder macho tío en serio menos mal que han puesto este tipo de partidos en FIFA de verdad porque son bastante divertidos ya sabéis que a mí pues bueno siempre me ha dado igual en este tipo de vídeos ganar o perder pero joder aquí pues mira me lo puedo pasar hasta bien y todo ay madre mía no te puedo creer tío pero por qué no es gol eso por favor joder tío es que estoy reviviendo en mi cabeza la película de pele vale quien la haya visto puede entender que he intentado hacer vaya más o menos ha sido espectacular pero bueno primer partido ha acabado hemos marcado bueno un gol está ahí sabes el gol pues está ahí pero falta el golazo falta el golazo ahí bien rico tío esto no es un buamo chuta tal cual madre mía el golazo que era eso esa animación es nueva tío que se cambia ahí que raro bueno venga madre mía de locos penalti penalti ¿no? 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 a ver casi lo prefiero también os digo que ya sabéis que a mí los penaltis pues tampoco me hace bueno bueno a ver si a ver si me vas a romper aquí algo pues hombre está mayor el chaval ¿sabes? tampoco hace falta nos vayamos no hay problema ya sabéis que cuando hago un vídeo de estos no quiero marcar penaltis y si marco penaltis quiere ser a lo canento vale otra vez venga otro penalti venga al final lo voy a marcar no quiero de verdad no quiero o sea no he fallado dos penaltis no voy a ser yo aquí el nuevo Palermo ojo no 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 la mandes fuera tío madre mía madre mía no no chicos otra vez no puedo creer pero ¿qué pasa? Dios que golazo iba a ser es que eso era gol si el portero no llega a tocar el balón os digo que eso es gol o sea habíamos hecho el tiro de Maxime o sea igual nada chicos ahora sí nueva equipación la camiseta clásica de Brasil y ahora sí ahora vamos a marcar un golazo ya lo veréis joder corre corre pelea corre ay era buena era buena chuta 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 no 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 qué mal qué mal qué mal qué mal madre mía hubiera sido buenísimo qué hace no qué hace mirad eh por favor mirad lo que está haciendo el rival maravilloso vamos a por otro partido chicos porque esto es tristísimo vale chicos última oportunidad para pele vale me he puesto hasta la última equipación que tenía ya de de Brasil y no me jodas que el rival se va a quedar parado y no va a hacer nada o sea se va a ir del partido directamente en serio esto es de verdad ¿no? bueno te vas a ir del partido pero con ese gol ¿vale? así de jejes bueno me parece correcto qué buena qué buena vámonos qué golazo de pele ahora sí ahora sí se merece un like joder el vídeo hemos marcado bueno bueno hemos marcado buenos goles tampoco pero hemos tirado grandes jugadas con pele la verdad y ahora por fin marcamos un gol que joder para mí es bastante bastante defende joder es buen gol qué buena qué buena muy buena qué buena qué golazo chicos qué golazo de pele de verdad es que es monstruoso joder ay por favor si se la hago ay 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 pele por favor madre mía tío para manejar a pele a veces parece que necesites carnet o algo de verdad increíble sigue pele no 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 lo ha tirado tío mira me cago oye tío es que nada no hay gol de rabona esta vez me cago en la puta chicos qué asco y nada acaba el partido con pele increíble o sea hemos jugado creo que completos tres vale pero luego ha habido ese cuarto partido que bueno hemos marcado un buen gol contra la máquina parecía eso squad battles porque el rival había dejado el mando pero nada espero que os haya gustado el vídeo que hayáis disfrutado de pele porque de verdad es un maldito espectáculo como he dicho al principio tenéis los montajes de goles de pele en la descripción así que nada espero que os haya gustado el vídeo yo me despido me voy ahhh río ahhh 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 ¡Suscríbete al canal!